Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Después estaba el periodista de Radio Nacional de España, Pep Miralles, que era quizás la máxima autoridad en el tema del esoterismo nazi, pero bien llevado. Después estaba el empresario catalán Agustín Reu, que era quien más sabía y con diferencia del tema de René Chateau y yo. Y decidimos hacer un equipo, los cuatro, cada uno por su lado, y que tratara, haciendo una investigación que relacionara el santo grial, ahora tan de moda, los cátaros, René Chateau y el esoterismo nazi. Aquella noche a las dos de madrugada, cuando los cuatro dijimos que íbamos a hacer un equipo de investigación y se habló extensamente, aparte de llamadas que hubieron, y recibimos una, concretamente Faber-Kaiser recibió una llamada en la que se le amenazaba diciéndole, oye déjalo estar, es un tema que no vale la pena tocarlo. Faber-Kaiser no se acobardaba fácilmente, seguimos investigando y en muy poco tiempo la muerte de Andrea Faber-Kaiser siempre era un misterio. Agustín Reu, que se llamaba así el empresario Agustín Reu, me llamó a mí personalmente un día y me dijo, Miguel, van por mí, y dos días después me llamaban para decirme que lo habían encontrado muerto en la calle. Y al tercer compañero, Pep Miralles, que tenía en aquel tiempo 35, 36 años, era joven y además era un chaval que jugaba a fútbol, un chaval fuerte, murió de una enfermedad rapidísima, rarísima, y bueno, que siempre quedó la duda. Entonces creyó solo y dejé la investigación porque tengo familia y quería vivir tranquilo. 1 y 41 siempre en directo, 4,7 grados, la nave del misterio, hoy un tanto sobrecogida con historias como esta. Escuchábamos la voz del gran Miguel Aracil, amigo de este programa, autor de decenas de libros, sobre todo centrados en la Cataluña misteriosa, y personaje que vivió intensamente y que sigue viviendo lo que es el mundo del misterio allí. Lo curioso es que nos contaba una historia que pocas veces, bueno, la única, que se ha hecho pública, esta es esa ocasión, de un grupo de personas que ya no están, que se interesaron en unos temas que no están muy de moda gracias, por ejemplo, al Código Da Vinci, y que es el espejo perfecto para demostrar que a veces meterse demasiado en algunos asuntos se acaba pagando. Pero ¿quiénes son los que hacen pagar estas historias? Hay una leyenda urbana, vamos a intentar descifrarlo hoy, que se llama Hombres de Negro, Men in Black. Todos lo conocemos seguramente por la película, pero hay una historia real por detrás que como siempre supera cualquier ficción. Hemos comenzado con Miguel Aracir porque es el ejemplo básico de lo que fue también un tiempo, unos años 70, finales de los 60, de fervor de estos temas, y fue entonces cuando se empezaba a hablar no sólo de fenómenos extraños, sino de misteriosos personajes que acudían a los congresos, que a veces llamaban por teléfono, que decían no siga usted con estos temas, que eran miembros de la CIA, del FBI, se erijo y se publicó de todo, también miembros del SECED o el Servicio de Inteligencia de la Defensa de la época de Franco. Al final, ¿en qué quedó todo eso? ¿Es cierto que han muerto muchos investigadores? Este es nuestro programa 401 y nunca habíamos hablado de este asunto tabú. Muertes de compañeros, de investigadores que se metieron demasiado en algunos temas. Hombres de negro, ese es el título. Javier Sierra nos da la definición. Bueno, realmente los hombres de negro forman parte de la historia de los OVNIs prácticamente desde la aparición del término platillo volante. La primera aparición de platillos volantes ocurre, como cuenta la historia, el 24 de julio de 1947, cuando un piloto civil llamado Kenneth Arnold divisa nueve discos luminosos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, cerca del Monte Rainier. Este Kenneth Arnold se convirtió en el primer ufólogo de la historia porque no solamente había sido testigo, sino que a raíz del interés desorbitado que tuvo la prensa norteamericana en su caso, él se vio impelido a investigar casos OVNI. Y el primer caso que investigó fue uno ocurrido también en el año 1947 en la isla de Maun, en ese país, en Estados Unidos. Y ese caso, en el que varios testigos observan también un disco luminoso extraño, es rápidamente silenciado por unos misteriosos hombres de negro que presionan a los testigos. Es decir, que el mito, si es que es mito, de los hombres de negro, nace simultáneamente a los platillos volantes. Comentaristas de Milenio 3 Siempre al otro lado Pues hoy es un tema de esos que a los investigadores, claro, nos pone un poco la carne de gallina con un motivo especial, yo creo. No hablamos de temas ajenos, sino que nos incumben y que han hecho desaparecer algunos pioneros, ni más ni menos. Por supuesto que abrimos líneas. Estamos hoy aquí, pues en familia, realmente en familia. Saludamos a nuestro compañero piloto siempre los viernes de esta nave del misterio. Feliz año Juanma, Juanma Frasquet, y también está por ahí en la penumbra, ni más ni menos que Luis Álvarez, nuestro compañero de Cuarto Milenio y Milenio 3, que llega de quién sabe qué lugares. También Antonio María Moreno, miembro también de esta familia, y por supuesto nuestro compañero Alberto Granados. Alberto no, Alberto. Yo le estoy cambiando el nombre. Está muy extraño Alberto últimamente, ¿eh? Se ha metido muy a fondo en los hombres de negro. Luego nos cuenta tres muertes que marcaron una época. Santi Camacho, bienvenido. Buenas madrugadas, Iker. Ahí en una esquina con su ordenador, dispuesto a ofrecer datos que sólo conoce él. Carmen Porter. Buenas madrugadas, Iker. Menudo libro tienes en la mano, ¿eh? Pues sí, tengo un libro, el de hombres de negro, los fantasmas del espanto. Vaya subtítulo, los fantasmas del espanto, Peter Krasa. Efectivamente, además en él se ve una portada que sube como una escalera hacia un gran sol rojo. Ahí tenemos uno de los primeros libros que hablan sobre estos extraños personajes, los hombres de negro. Nosotros hoy recibíamos también una extraña visita, un men in blue, no in black. ¿Te puedes creer que iba a decir eso ahora mismo? ¿Y qué no está preparado? Son ya muchos años juntos. Hombre de azul, de la Policía Nacional. Cuando ha llegado a la cadena SER dicen, por fin Iker va a prisión. ¿Cuánto se van a alegrar algunos? Queremos mandar un fuerte abrazo a Jesús Jiménez de la Policía Nacional, que ha venido aquí con nuestros libros, emocionado con Milenio 3. Y esperamos a todos los compañeros de la Comisaría de Leganitos y Comisaría de Centro de Madrid que están invitados a un programa de Milenio. Dicen que quieren venir 30 o 40. Bueno, yo les he prometido, vais a venir. Está bien que nos protejáis y más con un tema como el de hoy, pero os vamos a preguntar cosas. ¿7, 6, 4, 0, líneas abiertas, Carmen, porque existieron los hombres de negro, conocen casos, es una leyenda, es una falacia? O alguno de nuestros oyentes que haya recibido la visita de un hombre de negro. Quién sabe, muchos de los testigos de avistamientos OVNI, por ejemplo, han recibido la visita de estos Men in Black. Si habéis recibido estas visitas, si sabéis que son los Men in Black, si queréis realizar alguna pregunta a nuestro invitado de esta noche, líneas abiertas en el 7, 6, 4, 0, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Antes de preguntarle a Santiago, que está ya consultando datos de hoy y de ayer en su pantalla, escuchemos a todo un clásico. Todo un clásico. Hoy hay varios clásicos, ¿eh? Tiene Fabio Zerpa, autor de uno de los primeros libros que ponía este término en castellano, Los OVNIs y los hombres de negro. Eran los años 70 y él traía de Argentina algunos casos asombrosos. Casi siempre era lo mismo. Un hombre o una mujer en un camino, en un lugar rural, observa un OVNI, incluso un encuentro cercano. A los pocos días recibe una llamada. Alguien hace así en la puerta y dice, señor García, por ejemplo. Se produce una conversación y el señor García desde entonces cambia. Se vuelve uraño. No quiere decir nada. Si tiene fotos, se las han robado. Incluso a veces aparece muerto. Para Fabio Zerpa, el asunto de los hombres de negro va mucho más allá de los OVNIs y viene desde mucho antes. Inquietante lo que nos dice. Los hombres de negro, que son un poco los protagonistas de muchos sucesos malignos y malos en el mundo contemporáneo y de hace muchos años. Desde, mira también el Dr. Joseph Allen Hynek, el famoso astrónomo de la Universidad del Noroeste de los Estados Unidos. Ya los investigaba allá por la década del 50. Y en el caso personal mío también vengo desde la década del 60 hasta esta parte. Y son, para mí, los definiría como una especie de sinarquía de carácter internacional que se ocupa, y se preocupa también, pero se ocupa auténticamente de la no evolución cultural de los pueblos. Un agente, yo recuerdo, bueno, Santi Camacho ha hecho muchísimos libros. Ya sabéis que es miembro de esta familia, en su doble vertiente, en radio y en televisión. Has hecho Top Secret, pero no has hecho muchos. Has hecho el de Historia no autorizada del Vaticano y has hecho Leyendas Urbanas. Y yo te pregunto, ¿esto es un secreto, una leyenda urbana? ¿Esto qué es, Santi? Es, desde luego, una leyenda. No me atrevería a decir urbana porque, como muy bien nos ha contado Fabio Zerpa, esto viene de mucho más allá, incluso, de la historia del fenómeno ovni, de mucho más allá del siglo XX. Para hacernos una idea de cómo puede ser de antiguo, algo que van a conocer enseguida nuestros oyentes. Todos, o muchos, el que no ha visto la película o ha leído la novela, conocen al Señor de los Anillos. Tolkien era un gran estudioso, era un gran folclorista, un gran experto en el folclore anglosajón, en el folclore de las Islas Británicas. Y, para inspirarse en uno de los personajes más terribles, que eran los jinetes negros, esos mensajeros enlutados de no se sabía muy bien qué, que causaban temor con su propia presencia, siempre vestidos de negro, siempre en caballos igualmente negros, pues se inspiró en multitud de leyendas, multitud de relatos ancestrales, tanto en Irlanda como en el Reino Unido, que hablaban de unos personajes, siempre envueltos en capas negras, que actuaban como mensajeros. Cuando llegó la cristianización dijeron que del diablo, pero antes incluso de que en la Inglaterra pagana, en la Inglaterra de antes de ser cristiana, también aparecían, y que actuaban según sus propias normas, según sus propios intereses, haciendo desaparecer a unas personas, amedrentando a otras, y nadie sabía de dónde venían. O sea que un fenómeno que puede ser mucho más lejano en el tiempo. Luego, Carmen, si te parece, nos hablas de ese libro de Peter Krasa, que es el primero que denuncia en España, año 81, que estos hombres de negro que todo el mundo asocia con el fenómeno de los ovnis, con la CIA, con no hable usted, no de las fotos, es muy anterior e incluso implica a personajes fundamentales de la historia de la evolución humana. Me gustaría que escucharais todos este documento. Es Frankie Rowe. Es una de las niñas de Roswell. Es una de las niñas que en aquel rancho ocupado por Jane McBrassel se encuentra con esos trozos, supuestamente, de un objeto volante no identificado. Un objeto volante que muestra, por fin, el interés del gobierno estadounidense, de los servicios de inteligencia, por saber qué ha ocurrido. Lo curioso es que algunas visitas no eran solo informativas, algunas eran un poco amedentradoras. Curiosamente, Frankie Rowe, que ahora tiene unos 60 años, recuerda, más que el incidente, más que los restos carbonizados de figuras y del extraño aparato, la visita de un misterioso hombre que no era ningún extraterrestre, sino alguien que le quería hacer callar. Escuchamos. Llegó un hombre que parecía un funcionario. Le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo. Me dijo, parece ser que dices que has visto algo. Yo contesté, bueno, he visto un trozo de material extraño. Pero él me corrigió, no, no has visto nada. Yo no entendía por dónde iba, así que insistí. Sí, sí que lo he visto. Cuanto más repetía yo que sí lo había visto, más insistía él en que no había visto nada. Al final me dijo, no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado. No te das cuenta de la gravedad del asunto. No podrás decir nada al respecto en toda tu vida. 1 y 52, Santiago Camacho. ¿Este sería el modus operandi? ¿Alguien que nos bloquea la posibilidad de contar un incidente ovni? ¿Un suceso, un caso? ¿Alguien que nos llega a amenazar incluso con esas formas? ¿Lo de los hombres de negro luego es un aplique que viene después? ¿O es que era así? No, realmente la versión, ya digamos la versión de los tiempos modernos sí que está muy íntimamente enlazada con el fenómeno ovni. Volviendo a los símiles de ficción, para que los oyentes se hagan idea una idea, los hombres de negro no tienen nada de simpático como los hombres de negro del cine, pero sí se parecen a un arquetipo que sí ha salido en el cine recientemente. Acordémonos de esos hombres de negro de Matrix. Esos seres extremadamente bien vestidos, que aparecían a veces de la nada, sin saber muy bien de dónde, que tenían alguna especie de cualidad que les hacía parecer inhumanos, que se expresaban con mucha educación, pero siempre con veladas amenazas. Ese es el proceder de esos hombres de negro. De repente, un testigo ovni, un investigador, una persona interesada en el tema, recibe sin haber dicho a las autoridades que ha visto nada, sin haber comunicado sus investigaciones a ningún periódico ni a ninguna publicación. Cuando solamente todos sus datos están en poder de él, o sea, antes de que nadie pueda saber que esos datos son... Hay una clave, ¿no? Efectivamente. Recibe la visita generalmente de uno o tres, todas las veces simplemente en pareja, tipos vestidos de riguroso negro, con trajes que suelen parecer nuevos, pero de una moda antigua, de una moda como de los años 40, con sombrero, de hecho. A veces con una teza extremadamente pálida, o de un color extraño, amarillento, otras veces conduciendo o siendo transportados por unos coches que también son típicos, como de una película de gángsters, con estos Cadillacs ostentosos, pero que algunos de ellos huelen todavía a nuevo, como si en plenos años 60, en plenos años 70, cuando hacía 30, 40 años que no se fabricaban esos automóviles, uno de esos coches acabase de salir de la fábrica. Y esto nos suena a Estados Unidos, a escenas muy lejanas de nuestra cultura. Sin embargo hablábamos con los pioneros de la investigación en España, sobre todo en Cataluña, allí surgieron las primeras emisoras, las primeras revistas, inicios de los 70, y los valientes reporteros del misterio que empiezan con ilusión a enfocar esta serie de asuntos heterodoxos, o no muy habituales, también empiezan a recibir extrañas visitas. Escuchamos a Sebastián Darbó, uno de los pioneros en este campo, cómo nos habla de hombres de negro en Barcelona. Sí, es verdad, es verdad, y nos los mandaban, pero algunos muy fuertes. Es más, te puedo asegurar, y eso, vamos, como que estoy hablando ahora en estos momentos, que los primeros cursos que hicimos de parapsicología y gimnosis, nos venía a cada clase, nos venía un elemento de eso que se sentaba hacia las últimas filas, era una especie de oyente, ¿sabes? Aquel que iba a clase a oír, no preguntaba nada, y luego se marchaba. Más tarde resulta que había informes, porque nos llamaban del gobierno civil, o que habían hecho informes sobre nosotros, lo que hacíamos o no hacíamos. Y esto era muy misterioso, porque incluso el color negro, no solamente a nivel metafórico, sino que iban de oscuro, para no llamar la atención. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. La verdad del misterio es que tiene un reencuentro casi romántico con otro tiempo. ¿Habrá hombres de negro hoy? ¿Irán de negro? ¿Tendrán otro aspecto? ¿Serán informadores de otro tipo? Lo iremos desvelando en la segunda hora, que va a ser intensa. Carmen7640, no sé si habrá muchas preguntas, y si todavía los Men in Black suscitan mucho interés entre la gente. Pues hay algunos Men in Black que nos llevan a la historia pasada de no hace muchos años. Un amigo escribía que su abuelo de joven vio un asesinato, y el cacique del pueblo le obligó a callar y a emigrar, lo más parecido a un Men in Black que conozco de cerca. Men in Black español. Francisco, desde Hospitalet, dice que si fuera verdad que los Men in Black existen, podría implicar que existe cierto contacto con los extraterrestres, ya que intenta silenciarlo. Santiago, que existen estos personajes significa que hay... Yo creo que lo que más hay es control férreo de las creencias y estudios muy interesantes de los seres terrestres, sobre todo, ¿no? Y yo creo, además, que hay un doble factor, porque hay Men in Blacks humanos, digámoslo así, Men in Blacks como los que describía Sebastián Darbó en este caso, que podían haber sido enviados por el Ministerio del Interior de la época de Franco, pero hay otros casos que los veremos en la segunda hora que pueden ser más inquietantes, que son cuando los propios servicios de inteligencia intentan averiguar quiénes son estos Men in Blacks que se hacen pasar en muchas ocasiones por militares o por espías. Es verdad que esos hombres de negro hicieron desaparecer una filmación que aclararía el caso JFK. Un saludo de Roberto desde La Ruta. Oh, uno de los casos predilectos del amigo Santi. Sí se habla. Te ha reído como serpa. Sí. Sí, sí se habla de una segunda filmación y de hecho existe... Lo que pasa es que, bueno, no hay nada que nos confirme fuera de los testimonios, es decir, de las pruebas testimoniales que no tienen más valor que creer en la palabra de la persona que la da, la existencia realmente de esa segunda película y de esa persona que efectivamente tenía al parecer un tiro de cámara mejor que el de Abraham Zapruder, que es el que sacó la película que todos hemos visto de la muerte de Kennedy y en la cual sí que se podría haber visto la posición de uno de los posibles tiradores en el caso Kennedy. Hay una persona efectivamente que afirma que le fue confiscada una grabación tomada desde una posición que podía haber sido mucho más ventajosa porque tomaba el depósito de libros, es decir, desde donde presuntamente Lee Harvey Oswald habría disparado y que de haber sido analizada pues podría haberse visto si desde esa ventana realmente había alguien disparando, ¿no? ¿Conocéis algún caso en el que algún testigo ovni en nuestro país haya sido acosado por algún hombre de negro extranjero? Nos preguntaba Salvador. Muchísimos y lo comentaremos si queréis luego porque hay uno muy famoso de la famosa filmación del DC-8 en la cual uno de los mejores documentos gráficos de un ovni en pleno vuelo es confiscado durante 30 años y además desaparece después. Curiosamente, Carmen, que esto lo contaremos mañana, no hoy, mañana, mañana hablaremos de muchas cosas, hay una noticia digna de hombres de negro también que es la de esas luces que la NASA asegura haber observado en algunos huracanes. Esto sería material de investigación para los hombres de negro. ¿Tiene algo que ver los hombres de negro con el misterioso Club Bildenberg? Nos pregunta José Ángel desde Puente Genil en Córdoba. Caramba, vaya conexión. Esa necesitaría ya bastante más que el tiempo que nos queda para llegar a la hora. Realmente puede haber un grupo de gente al que no le interese que aprendamos sobre el misterio. Yo los he visto aunque no me visitaron pero dan miedo. Bueno, lo dejamos ahí. Si os parece, en la segunda hora vamos a escuchar a esos pioneros, lo que ocurrió, auténticas trifulcas en congresos, en revistas, censuras, quema de librerías en algunas ocasiones y también, por qué no decirlo la parte más espinosa, muerte de investigadores. Juanma Frasquet que también es un hombre de negro por supuesto, pilotando esta nave del misterio que va hacia la antigüedad, no sólo hacia los hechos actuales. Nos preguntaban por el Club Bildenberg, por sucesos en España y hablamos de España, sí, hablamos de España con Sebastián Darbó hablando, dando la radiografía concreta de lo que él pudo ver. No estamos hablando de personas que dicen que otros vieron, estamos hablando de investigadores y en este caso como Sebastián Darbó que tenía un programa en la cadena SER, la otra dimensión, que fue premio Ondas en 1975 y que también trabajaba en televisión española. Bueno, pues, en algunos de los congresos, por cierto que esta historia, compañeros, esta historia Carmen te va a encantar, en el... Tú sabes que hemos hablado alguna vez de coma de vaca, ¿verdad? Del refugio de coma de vaca. Bueno, pues al adicto está el monasterio de Nuria que es muy querido para los amigos catalanes. Siempre envuelto de nieves perpetuas casi siempre y ahí había un lugar, una especie de salón de actos medieval, imaginaoslo. ¿Tú has estado, Santiago, en Nuria, alguna vez? No, no has estado. Pues entonces allí, fíjate que curioso, hay una de estas grandes lámparas, es un ambiente como de otro tiempo, ¿no? Y sube un tren cremallera, una especie de funicular, vamos a llamarlo así, que entonces te deja en ese sitio, pero si a las seis de la tarde tú no vuelves, ya te quedas allí y no hay manera de bajar. Bueno, pues en aquellas convenciones de misterio que causaban un gran estupor en la sociedad de la época, se presentaban estos extraños hombres de negro, acudían, grababan con magnetofones de cinta abierta tipo nagra. Darbó llegó a quedarse anotando con todos sus detalles. Es alucinante escuchar. Eran gente que iba con un abrigo, con bufanda, con, como suelen seguir, se solían ir con bufanda negra, pero ¿sabes esta bufanda como se ponen oscuras por delante, no una bufanda como ahora, anudada y moderna, y gafas, gafas, y sin embargo no llevaban barba, y luego llevaban un sombrero que se ponían o sacaban al entrar, al entrar o salir, es decir, fuera de la sala, Esto ocurrió en los setenta, sin embargo la presencia constante que es lo que más o menos yo creo que dejaba entrever Santi Camacho es que esta red es anterior a todo. Hablaba del Señor de los Anillos, de la iconografía, o sea, como si hubiera estos hombres de negro que se fueron disfrazando de otras cosas y también acompañando como ciertos fenómenos al ser humano. Mozart, ni más ni menos. Ahora precisamente estamos de aniversarios. Peter Crassa habla precisamente de la posibilidad de algunas muertes extrañas relativas a estos hombres de negro. Yo no sé qué tiene que ver, pero él lo investigó. Efectivamente, en este libro que escribió Hombres de negro, Los fantasmas del espanto, en la obra, pues expone algunos datos que hacían referencia a que personajes famosos habían recibido la visita de estos hombres. Por ejemplo, hablaba de Wolfgang Amadeus Mozart. Según el autor, el genial músico, un 2 de agosto de 1791, recibió la visita de un extraño personaje vestido de negro que le entregó una carta. En ella se decía, deseo solicitarle que componga un requiem para mí si está en su mano y lo tiene a bien. También sería importante para mí saber en cuánto tiempo tendría terminado su trabajo y qué precio debería pagar por él. Le agradeceré que entregue por escrito a mi mensajero su decisión. Mozart, después de consultarlo con su esposa, decidió pedir una alta suma a tan extraño personaje que, según dijo, le producía escalofríos, pensando que, tras pedirle esa suma, no iba a aceptar. Pero a los dos días, el hombre de negro volvió a visitarle y le entregó una bolsa de cuero con la mitad de lo que había pedido, prometiéndole que el resto lo tendría a la entrega del requiem que se le había encargado. Mozart, escamado porque el comprador no había puesto pega alguna sobre tan alto precio, preguntó al mensajero sobre la identidad de ese personaje, pero se le advirtió que, por su bien, no intentara desenmascarar quién era. Mozart, desde entonces, vivió una constante obsesión mientras escribía aquel requiem. Alguien quería acabar con su vida. El hombre de negro le quería envenenar. Siempre repetía, lo sé, ese requiem no fue un encargo casual. Será mi composición mortuoria. Eligieron satánicamente el momento apropiado. Lo cierto es que ese requiem que quedó inacabado fue su última obra, ya que el 5 de diciembre de 1791, cuando contaba con tan solo 35 años, murió. Nada se supo del misterioso personaje de negro que visitó al genio de la música. Por cierto, yo recuerdo recientemente algún artículo de ese gran periodista Joaquín El Baicín sobre misterios de los toros, parece que es un mundo totalmente alejado, y como Manolete, ni más ni menos, acabó obsesionado, no con un hombre de negro, sino un hombre de gris, que él veía, hablaban de alucinaciones, de dosis de ciertas sustancias que él supuestamente ingería para mantener ese ritmo cuando era la gran estrella, no solo del toreo, sino el gran icono de esa España de la posguerra, un hombre de gris que siempre le miraba desde un punto del tendido, quedaos con este dato, por favor, porque luego vamos a ver algo parecido, un hombre de gris que clavaba sus ojos, y cuando todo el mundo se alzaba pidiendo la oreja para Manolete, ese hombre permanecía callado mirándole fijamente. A veces, cuando no había vivido triunfo y en vez de aplausos eran silbidos, incluso almohadillas que también las hubo, aquel hombre seguía mirándole, estoicamente, cuando intentaba acudir a alguno de sus compañeros, a alguno de los peones del equipo de cuadrillas, aquel hombre había desaparecido y cuando le preguntaban a Manolete pero cómo era ese hombre, pero qué rasgos tiene, él se quedaba aterrado, blanco como de acero y decía no sé, su cara es tan normal que no sé cómo era. Miguel Aracil nos habla de esa época concreta, de esas visitas, quién sabe si desde el tiempo de Mozart se han venido sucediendo, visitas misteriosas que dividían en dos partes, en esa época inolvidable, primeros congresos, convenciones en Nuria, imaginaos los investigadores y los amantes de estos temas aislados en aquel lugar en plena noche, escuchamos a Miguel Aracil. Como es lógico, estamos hablando de las primeras convenciones que se hicieron al final de la dictadura y entonces allí se confundía lo que podía ser un hombre de negro en el sentido de alguien que quería meterse dentro del mundo de las paraciencias, las neófitas porque acababan de nacer la prensa del misterio y las paraciencias en general, eso sería el hombre de negro verdadero y después había el topo que el franquismo colocaba en cada congreso en cada symposium en cada seminario de los que se hacían en aquellos tiempos para ver si se trataba un tema maldito para aquellos tiempos lógicamente serían afortunadamente normales y entonces se presentara según quien y cerraba el tema del congreso o tomaran medidas drásticas. en ese congreso de Nuria se habló de humanoides de seres extraños se habló de una figura fíjate Carmen que curioso que solo bebía leche que le sorprendieron en la habitación querían saber que ocurría y era un hombre que solo bebía leche y tomaba extrañas pastillas que no hablaba y que llevaba un magnetofón y grababa todo y parece que intervenía a otros investigadores por cierto que mucha gente está dando posibilidades muy inquietantes son siempre por supuesto suposiciones que intentan explicar la muerte de algunos investigadores me gustaría que le lleves algunas por el caramba ponen los pelos de punta si un amigo nos decía que a los ufólogos conflictivos les colocaban isótopos radioactivos en las camas de las habitaciones aprovechando las conferencias así se certificaba la muerte por leucemia eso no es tan descabellado como pueda parecer en un principio hace unos años se desclasificó estas cosas existen se desclasificó un manual de asesinatos de la CIA es decir había un manual para que los agentes de campo aprendieran a disponer de una manera discreta de personalidades un poco molestas en ese manual había formas bastante algunas de ellas muy civilinas por ejemplo se enseñaba como arrojar a alguien correctamente por la ventana para que parezca que se ha caído o sea cosas de ese calibre pero la que viene a cuento de esta historia era una práctica que incluía concretamente sustituir el contenido del tubo de dentífrico de la víctima y efectivamente colocarle una pasta en la cual se había incluido una serie de isótopos radioactivos que estaban además formulados de tal manera que eran absorbidos por digamoslo así por la zona de debajo de la lengua donde se toman las pastillas para que se absorban automáticamente y provocase en algún tipo de cáncer de una manera más o menos inmediata al sujeto es increíble que estando en el tercer milenio todavía la gente no tenga libertad para expresarse nos dice Giorgi desde Galapagar hay hombres de negro en el Vaticano pregunta Manolo desde Badalona es verdad que en Rusia es donde hay más hombres de negro nos preguntaba Jorge en Rusia y Vaticano en Vaticano se habla mucho ahora salen libros cada dos por tres hablando más o menos de eso hombres de negro del Vaticano realmente si de hecho hay un hay un capítulo de la historia del Vaticano que además pues nuestro compañero Erick Fratini lo conoce muy bien que es el de los servicios secretos vaticanos por cierto anuncio Santi con tu permiso que por supuesto también contactaremos contigo que mañana Erick Fratini vendrá en vivo a este programa porque vamos a hablar de Aliasca hombre de negro casi casi aunque a este se le vio muy bien pues que son la Santa Alianza que es como como se denominan oficialmente que realmente son posiblemente el servicio secreto mundial que actúa de forma más discreta de forma más encubierta de forma que su mera existencia es desconocida para incluso expertos en inteligencia que bueno que ni se han podido imaginar que exista tal cosa y que por el curso de la historia vaticana se han demostrado que son tremendamente eficaces vamos a intentar recrear de nuevo la historia que hablábamos antes de Nuria de ese ser ese individuo de pelo blanco quedados con lo que he dicho de Manolet y del que te observa desde la barrera porque ahí pasó bueno una escándalera tremenda cuando los ufólogos imaginaos esto lo escribió Josep Maria Armengou periodista de esa época recientemente fallecido en un librito inencontrable que se llamó Extrañas historias de un periodista y hablaba de lo que ocurrió en ese congreso los ufólogos empezaron a entrar en pánico creyendo que uno de los asistentes a las conferencias era un informador un hombre de negro pero que hay de verdad de mito que ocurrió ese hombre bebía solo leche y tomaba pastillas tendría una explicación podía tenerla ¿por qué grababa todas las conversaciones? ¿por qué era tan extraño? ¿a quién informaba? dicen que intentó pinchar los teléfonos de los asistentes bueno escuchamos a Miguel Aracil que lo vivió se dio un caso muy bueno un caso muy conocido pero que de hecho levantó mucha polvorera porque salió publicado en un libro y siempre ha quedado la duda y yo creo que voy a despejar la duda se trata del llamado hombre negro de Nuria un personaje que se presentó en un congreso de Nuria Nuria está a dos mil y pico de metros de altura rodeado de nieves es un santuario y se presentó pasó o sea aparte de ir vestido de negro que eso puede ir en estos momentos yo también voy vestido de negro y tomaba solamente se alimentaba de leche y de pastillitas sencillamente puede ser que estuviera mal del estómago al hombre y se dijo se manipuló incluso se escribió un libro titulado extrañas historias de un periodista donde se le buscaba un misterio a este individuo y se decía que había desaparecido pues estar todo rodeado de nieve y que allí solamente se puede subir con el tren cremallera y en plena noche ni andando siquiera se podía subir había desaparecido eso fue una manipulación que se hizo para darle más más suquillo al tema pues aquel individuo sería suponemos un topo del régimen del régimen franquista que fue a ver si allí se había se hablaba de algún tema como que podía ser peligroso lo más peligroso entre comillas de lo que se podía hablar era del tema ovni para eso enviaban al hombre negro al topo veían veían que no tenía importancia y lo dejaban por cierto por cierto que esas pastillas Santiago parece que son un clásico en estas historias si de hecho es el detalle que más me ha llamado la atención de este relato que es que coincide a la perfección con casos que se cuentan sobre todo en Estados Unidos de testigos que son presionados típico para que no comenten nada de sus experiencias o ufólogos y en más de una ocasión se hace referencia a que el personaje cada cierto tiempo cada cierto intervalo de tiempo corto estamos hablando cada 20 minutos cada 30 minutos hacía un alto sacaba una pastilla generalmente de color amarillo no sé si el dato tiene alguna importancia y se la tomaba eso sí justo una cosa que podían notar los testigos es que hablábamos antes de la tez pálida generalmente de estos individuos pues en el proceso entre pastilla y pastilla se iban enrojeciendo y digámoslo así se iban congestionando y esa pastilla amarilla les hacía volver otra vez a la normalidad parece que no solo Mozart sino otros personajes importantes de la historia fueron visitados repentinamente por extraños emisarios Carasa también cuenta la historia por cierto Carasa falleció hace poco en octubre del año pasado y no era tan mayor Abraham Lincoln Abraham Lincoln el presidente de los Estados Unidos fue asesinado de un disparo en la nuca el 14 de abril de 1865 cuando se encontraba en el palco del Forse Theater según Carasa el autor del asesinato al que se conoce como John Wilkes Boat aunque no se sabe si esta identidad era la verdadera era un actor que en el momento de cometer el crimen iba con un impecable traje negro enseguida se abrieron las investigaciones se cortaron todas las carreteras con controles policiales menos una justamente la que tomó Boat para escapar a Maryland al parecer huyó con otro personaje hipernoctaron y pasaron los días en casa de varios conocidos sin que nadie lograra dar con su paradero lograron esconderse en un cobertizo y allí fueron cercados por las fuerzas de seguridad pero nunca lograrían interrogar al presunto asesino de Lincoln porque cuando le iban a arrestar se oyó un disparo en el cobertizo y lo siguiente que pudieron observar fue el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza nunca se logró averiguar quien había efectuado ese disparo y ni siquiera se logró saber si el cadáver era verdaderamente el de Boat o por el contrario era el de uno de sus acompañantes muchos años después la nieta de Boat declaró que había oído decir a su abuela que John había sido el instrumento de otros más poderosos la marioneta que a los dos poderes habían utilizado para acabar con la vida de un controvertido presidente una de las historias que más me han impresionado en todos estos años cuando fui consciente de ella y mira lo hablaba con Santiago antes y con Carmen yo creo que pocas veces he hecho un programa sobre estos asuntos porque siguen siendo un poco un poco tabú porque hay compañeros no hace mucho tiempo que han dejado de existir en extrañas circunstancias pero eso ya se ha convertido en parte del misterio escuchadme atentamente porque esto lo escribía un hombre por respeto a él y a su historia vamos a correr un tupido velo es el último caso se llamaba Andreas Faber-Kaiser un hombre valiente que hizo yo creo que la mejor revista que ha asistido sin lugar a dudas de estos temas con respeto para todas donde hemos trabajado que es Mundo Desconocido se inició en el año 76 Andreas Faber-Kaiser viendo de cerca la muerte por una dolosa enfermedad escribía un artículo terrible en más allá que decía entre la vida y la muerte y decía lo siguiente mi vida vale más que determinadas noticias que si bien informan tampoco van a cambiar lamentablemente el curso de la historia quien no cree en esta posibilidad que relea mis artículos tampoco y atención a esto puedo sacarme de la cabeza el hecho de que mi amigo íntimo compañero de investigación y auténtico hermano el periodista argentino Alejandro Viñati sumó ahora 11 años de muerte no aclarada aún hasta hoy en un hotel de Caracas en Venezuela desde donde estaba investigando para mi publicación Mundo Desconocido los últimos experimentos norteamericanos al cabo de dos meses de escasos de su muerte me había obligado a suspender la publicación de la citada revista fue un golpe durísimo para aquella revista pionera de la muerte de uno de los personajes más extraños que hemos tenido la fortuna de leer no de conocer todos los que hoy están hablando aquí Darbó Cerpa Aracil lo conocieron lo trataron periodista enigmático siempre envuelto en negras galas bigote parecido al de José María Íñigo aspecto casi incluso fascineroso lejano era una figura como de otro tiempo y siempre se trataba en el lugar de los hechos siempre se fotografiaba fuera en el lago Nes fuera en las selvas mexicanas era un hombre punzante que siempre ponía el dedo en la llaga y al final estaba enfabrecido con los hombres de negro y con la manipulación bacteriológica ese es su último reportaje su última carta la envía a la revista Mundo Desconocido a su propio jefe y hermano de investigación Andreas Faber-Kaiser y la llama mirando llover en el infierno y describe poco menos que un delirium tremens unas visiones extrañas está siendo envenenado qué está ocurriendo con Alejandro Vignati la siguiente noticia y yo así me la encontré es el último número donde Alejandro Vignati viene con una cruz como colaborador de esa revista nuestro compañero Alberto Granados ha intentado contarnos en apenas cuatro minutos algunas otras historias también como no la de Vignati historias que que le dejan a uno mudo historias de investigadores muertos cuando quizá estaban demasiado cerca de algo últimamente están desapareciendo ufólogos en todo el mundo ¿has leído el horizonte de la semana pasada? sí el 13 de julio encontraron al investigador James A. Macdonald en su despacho con un tiro en la cabeza se lo he leído pero creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad oiga disimula yo te llamaré James Mcdonald Morrie Jessup Alejandro Vignati estos nombres tienen algo en común todos ellos murieron en extrañas circunstancias y todos se relacionaron con la investigación del fenómeno ovni Javier Sierra nos habla de las muertes de Morrie Jessup y de James Mcdonald él escribió un libro llamado The Case for the UFO el caso de los ovnis en el que hablaba de asuntos sensibles relacionados con el tema ovni y militar y este este doctor Jessup murió en extrañas circunstancias se pensó que era un suicidio también pasó lo mismo con un profesor de física de Arizona experto en meteorología llamado James Mcdonald que en este caso además la historia es muy terrible porque él hasta el día de su suicidio había estado trabajando en su laboratorio de física en Arizona tomó un taxi al que pidió que le dejara en medio del desierto y al cabo de unas horas apareció su cuerpo abandonado con un tiro en la cabeza que supuestamente se había descarrajado él mismo nunca se aclaró ese asunto nunca se aclaró tampoco la muerte por inhalación de gas del doctor Jessup y muchos piensan que esos dos individuos cercanos a los primeros momentos de la investigación ovni habían tocado algún punto delicado en el que estaban implicados servicios de inteligencia y que los suicidaron pero no hay evidencias ni en un sentido ni en otro las familias de Jessup y de Mcdonald todavía están esperando que les aclaren la situación conocemos algo más de James Mcdonald esta vez narrado por Fabio Zerpa nos pueden matar a nosotros pero las ideas no las ideas del doctor James Mcdonald que fue el que estudió aquel famoso ovni que estuvo que lo sacó al lado del Empire State Building de New York en la capital del mundo New York a las 5 de la tarde al lado del Empire State Building nada menos y fue el causante del famoso apagón de 64 ciudades de la costa este de los Estados Unidos y este señor dijo los ovnis existen y son extraterrestres por supuesto tuvo un suicidio un poco raro porque dice se suicidó el doctor Mcdonald pero tenía 7 tiros un poco difícil ¿no es cierto? Por último no nos olvidamos de Alejandro Vignati reportero de la revista 2001 y que desembarcó en España en los años 70 publicó bestseller como el famoso Triángulo de las Bermudas y curiosamente en el penúltimo número de la revista Mundo Desconocido de la cual era reportero aparece publicada la noticia de su muerte cuenta la leyenda que en extrañas circunstancias y mientras investigaba sobre la guerra bacteriológica investigadores incómodos investigadores incómodos simples coincidencias la investigación sigue abierta para intentar descubrir si detrás de estas extrañas muertes se encuentra algún hombre de negro Santiago ¿cómo se te queda el cuerpo? escuchando a colegas porque eran colegas y de algunos de alguna forma también no es que mantengamos el secreto ni provoquemos leyendas a mí me hizo mucha ilusión por ejemplo para la editorial edad recuperar ese Jesús Vivimuro en Cachemira de ese hombre valiente del que un día habrá que hablar sin tabujos a Andreas Faber-Kaiser pero es que son muchos en España y fuera de España los que bueno desaparecieron quizás una leyenda montada un poco entre todos y las circunstancias o creéis que hay algo más yo no tengo más remedio que creer y como tal creer entre adentro de mi propia creencia y no tengo nada con que sustentarla que hay algo más ha habido muchos o sea nuestro nuestro extraño oficio pues tiene sus caídos y tiene y tiene sus sus héroes caídos en combate pero uno se queda más sobrecogido si considera como yo creo insisto que estoy en la creencia que torres más altas han caído cuando me refiero a esto quiero recordar la historia del almirante James Forrestal que fue ni más ni menos que secretario de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica y que en 1947 momento en el que se estalla el fenómeno ovni en el que se dan los primeros casos contemporáneos que todos conocemos y que hemos leído en los libros y todas estas cosas pues como almirante y como secretario de defensa pues hace una comisión oficial de investigación sobre este tema bajo el nombre de Proyecto SIN que pues pretende pues averiguar que son estos aparatos que surcan impunemente el espacio aéreo estadounidense lo cierto es que a raíz de esto James Forrestal el almirante Forrestal empieza a ponerse raro empieza a deprimirse empieza a tener pequeñas paranoias a tener una manía persecutoria empieza a hablar de ellos de unos ellos extraños que él en su en su despacho en el Pentágono completamente completamente aislado del mundo completamente protegido por las fuerzas armadas más poderosas del planeta pues no debería sentirse amenazado pero que le hacían sentirse amenazado hasta el punto en que se decide internarle en el hospital naval de Bethesda que es uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos en el ala psiquiátrica es un hospital naval es un hospital militar hay seguridad es un ala psiquiátrica pero nadie sabe cómo este hombre consigue un buen día encaramarse a uno de los pisos más altos y arrojarse y quitarse la vida y más casos Carmen muchos más casos que han quedado ya como expedientes abiertos para siempre casos que nunca se llegaron a cerrar de investigadores de lo extraño algunos de esos investigadores que hablábamos antes de ellos como Andreas Faber-Kaiser en su libro Sacerdotes o Cosmonautas publicaba una serie de nombres de personajes que estaban relacionados de diferentes maneras con el fenómeno OVNI y que habían fallecido en extrañas circunstancias uno de ellos era el jefe del Estado Mayor francés el general Aileta que cuatro días después de que declarara su intención de crear una comisión oficial para la investigación de los OVNIs falleció en extrañas circunstancias también el escritor e investigador James Wolfe que publicó que Yeshub otro hizo publicar su creencia de que había sido eliminado por haber investigado determinados temas que a ciertas élites de gran poder no les interesaba que salieran a la luz después de publicar esto desapareció inexplicablemente también el ufólogo estadounidense William Doon que había logrado entrevistarse con cientos de testigos OVNI comenzó a recibir amenazas telefónicas que le instaban a que parara con sus investigaciones como no lo hizo en su domicilio se presentaron varios hombres de negro que le ordenaron deshacerse de toda la información él se negó y pocos días más tarde las llamas de un incendio que fue provocado acababan con todo su despacho y gran parte de su vivienda también el 23 de junio de 1971 apareció muerto en extrañas circunstancias con un disparo en la cabeza el ufólogo James Donald el físico Charles Main murió de un infarto después de publicar su libro objetos volantes no identificados misterioso fue también el fallecimiento de Wilbert Smith director del proyecto Magnet un asunto secreto relacionado con los OVNIs que tuvo lugar por causas hasta el momento desconocidas recordamos también y unimos aquí historias todavía más raras como la del comandante Boado que yendo con el Batros Grumman cerca del mar de Alborán es uno de los primeros militares que hace bueno el primero que hace un informe sobre OVNIs creyendo que son seres de otro mundo es su creencia año 66 si no recuerdo mal este informe y va pilotando con otros siete militares desaparecen nunca se encontró el aparato lo extraño es que según cuentan quienes accedieron en los informes del caso es que el señor Boado que por cierto siempre nos escribe algún familiar del señor Boado y que prometemos investigar este asunto a fondo con la información que también tenga él la última comunicación con la torre de control en Sevilla es que nos dirigimos dice el mensaje nos dirigimos hacia un gran sol y así acaba la historia del primer ufólogo militar español cuando menos inquietante hablábamos de congresos hablábamos de personas extrañas entre el público de verdad que los siguientes documentos no tienen desperdicio primero Javier Sierra nuestro compañero y también Cicerone hoy de estas historias nos habla de congresos bastante recientes cercanos a la muerte de ese hombre valiente Andrés Faber-Kaiser donde él denuncia que hay miembros de la CIA entre los asistentes escuchamos y si hay un congreso importante que organizó Andrés Faber-Kaiser en el que él denunció la presencia de agentes de la CIA en la sala para controlar lo que allí se estaba diciendo que levantó mucho revuelo y que él mismo recogió como anécdota introductoria en una serie de volúmenes sobre documentos oficiales de la CIA relacionados con ovnis que publicó unos años después Y ahora quiero que recordéis la escena que antes os contaba de Manolete del gran torero y de la obsesión con un hombre de Gris que siempre le miraba desde el tendido en los últimos años algunos aseguran nos lo contaban por ejemplo los miembros y colegas de nuestro compañero querido compañero Manolo Molés que estaban preparando la ópera de Manolete Manolete vivió su última época obsesionado con varias cuestiones una de ellas era ese individuo que le miraba desde el tendido y que a pesar de que el éxito hubiese sido abrumador nunca sonreía y le miraba fijamente era una visión era un delirium tremens que era lo repetía a sus más allegados pero es que algunos investigadores del fenómeno ovni y de otros han vivido en congresos la misma sensación la sensación de que alguien les vigila la sensación luego igual tenemos que encontrar alguna anécdota Santiago personal y he recordado una una con Bruno Cardeñosa fíjate ha llovido el tiempo hace unos 11 años que nos dio un gran susto y son eso anécdotas yo creo que son anécdotas desde luego pero fijaos lo que le pasó al gran Fabio Zerpa Buenos Aires la escena es lugar abarrotado y claro la oscuridad de un sitio que está lleno de gente que te está mirando en una conferencia que siempre se siente uno un poco indefenso a veces ante la gran cantidad de gente casi siempre amiga y entonces una serie de amigos que están produciendo ese espectáculo esa conferencia fotografían para dejar constancia del hecho las primeras filas de público escuchamos Santiago Fabio Zerpa había chicos que me seguían mucho la trayectoria mía que sacaban fotos sacaban fotos desde la platea hacia el escenario y del escenario hacia la platea y veían las actitudes de la gente y eso y de repente dos fotos fueron muy señalables había en la tercera fila y en la en el primer asiento que estaba en el pasillo había un hombre de este vestido que casualidad de negro y vestía con una cabellera canosa que iba más o menos hasta la mitad del cuello digamos y este hombre tenía unos ojos celestes muy extraños y sale en la foto después sacan otras fotos los chicos y cuando vuelven a sacar para ese lado el asiento uno de la fila tres no había nadie el FBI la CIA llegaron a obsesionarse con estos personajes llegaron a investigar quienes eran esos personajes que se pasaban por miembros de las fuerzas de seguridad hay un montón de preguntas antes por favor escuchamos la película platillos volantes de nuestro compañero amigo Oscar Aibar reflejada muy bien en unos hechos terribles que hace poco contábamos los suicidios de varios investigadores de ovnis y se vivía en un clima en un caldo de cultivo de tremendo miedo no sólo al fenómeno sino a aquellos que querían silenciar del fenómeno ¿has oído hablar de los hombres de negro? sí son son de la CIA se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres ya pero ¿usted cree que aquí en Tarrasa hay que andarse con cuidado? Santiago y si te parece para ampliar más esta historia se ha mencionado la palabra Tarrasa el lugar donde esos ufólogos se arrojaron a la vía del tren o esperaron al tren y fueron decapitados con un mensaje que decía los extraterrestres nos llaman esa historia las amenazas lo que jamás jamás se ha contado lo que nunca se ha contado es lo que ocurre después anónimos escritos invitaciones a ciertos periodistas que abandonan el tema hubo uno de ellos y os pido que escuchéis muy atentamente porque es historia de estos temas en España desgraciadamente la gente joven ya le ha olvidado Marius Lleguet el auténtico poeta del cosmos Marius Lleguet murió en circunstancias muy penosas y su vida fue un infierno a raíz de la muerte de estos investigadores porque esos investigadores poco antes de arrojarse la vía del tren habían ido a verle a una conferencia y él se sintió culpable pero también empezó a recibir extrañas llamadas Sebastián Darbó vivió todo esto con él y nos cuenta como el temor a los hombres de negro acabó siendo casi una enfermedad tenía ya una psicosis de persecución porque iban a por él no solamente por lo que ocurrió con los suicidas de Terrassa sino porque él había abierto la vera un poco hablando del tema de los extraterrestres y la conexión con los presuntos hombres de negros estos que nos visitaban entonces él estaba realmente como neurotizado que le perseguían piensa que él tuvo trastornos tratamiento psiquiátrico dos intentos de suicidio problemas con su mujer familia el hombre acabó muy mal sistema nervioso por culpa de la presión porque a veces él se creía se auto culpaba que quizás fuera él como lo que ocurrió lo que ocurrió aquella noche en Torrebonica historias muy dolorosas de los ovnis y como decíamos antes a mí me ha dejado muy impresionado lo de Mozart que van más allá de los ovnis ¿qué pregunta la gente en el 764-0? Bego nos dice que en un congreso en Santander había un hombre con un nombre y apellido extraño una forma rara de hablar como sin acento y que parecía de otra época creo que detrás de los Men in Black están los Estados Unidos y solo sabemos lo que quieren nos comenta Ana todo este tema me da mucho que pensar somos marionetas conejillos de indias somos un experimento tengo mi teoría y me gustaría contarla nos dice un amigo ¿sabéis cuáles? hablando de marionetas uno de los últimos grandes libros de Faber-Kaiser el muñeco humano el doctor Reitz el de la energía orgánica acabó en un psiquiátrico últimamente estaba obsesionado con los ovnis nos dice Antonio desde Tenerife me veo obligado a guardar mi anonimato porque tuve un encuentro ovni a la que siguió una seria amenaza de uno de estos personajes de negro otro caso Paul Benevit acabó supuestamente enloquecido tras investigar casos de ovnis relacionados con proyectos militares nos comenta Luis somos dos amigos de Beneshaima en Alicante estamos fascinados con este asunto ¿qué sabéis de los Men in Black en Falcons negros relacionados con desapariciones? ahora vamos a comentar un montón de historias lo que hablaba antes los Cadillac ciertos modelos de coches que incluso el cine ha reproducido como visita de estos seres Juan Andrés desde Jaén nos dice que interés tienen los gobiernos en ocultar estos temas para intentar ocultar y acallar a los testigos y a los investigadores no hablan de la aparición de una bola de fuego en el cielo de Canarias en las islas existen estos hombres misteriosos en el terreno rural nos dice Ángel sí que es cierto que ha aparecido el martes pasado el día 10 el día de tu cumpleaños justamente Iker una bola que los testigos identifican como una bola de fuego verde que cruzó toda la isla bueno lo haremos de luces misteriosas también mañana con toda la información desde donde ha ocurrido esa información vamos a ver si es de la NASA si no que ha recorrido el mundo en toda la prensa a nosotros nos llamaban los compañeros Ponsetti nos llamaban desde Miami para toda la red de emisoras de América porque ya ha causado un gran revuelo que la NASA asegura que en los importantes huracanes que han asolado gran parte del planeta había extrañas luces de eso hablamos mañana Santiago estos hombres de negro se hacían pasar por miembros a veces de la CIA de servicios de seguridad y de inteligencia pero lo alucinante es que hay documentos desclasificados que aseguran que esa CIA FBI u otros investigaron quienes eran esos hombres de negro porque no eran ellos correcto pensemos que efectivamente los militares tenían su propia ejército del aire estadounidense por ejemplo tenía su propio el proyecto Libro Azul de diferentes proyectos para investigar los ovnis y así los tenían controlados la CIA tenía sus proyectos de investigación también de los ovnis y de hecho en el año 96 por ejemplo se desclasificó parte de sus investigaciones en este campo el FBI tres cuartos de lo mismo e incluso incluso también en nuestro país pues algún investigador sin escrúpulos también se ha hecho pasar por quien no era para sonsacar algún testigo o algún compañero incluso algunos han inventado visitas de hombre de negro a sus domicilios cuando la mentira pero bueno lo realmente increíble de este asunto es que esa CIA esos militares y ese FBI descubren en el curso de sus investigaciones que ha habido otra gente que con identidades falsas con uniformes falsos con placas de matrícula falsas se han hecho pasar por miembros de la CIA por miembros del FBI por miembros del ejército y han estado presionando a esos testigos y automáticamente sobre todo en Estados Unidos eso es considerado delito federal y el FBI abre una serie de investigaciones para averiguar quienes son esas personas que han cometido ese delito federal de usurpar la identidad de autoridades federales valga la redundancia y presionar a esos testigos esas investigaciones tienen los mejores testimonios de casos de hombres de negro muchísimos de ellos precisamente testigos se sintieron liberados al ver que no era el gobierno el que les estaba presionando cuando llegaban esos agentes federales le decían bueno pero usted cuéntanos su historia porque realmente no éramos nosotros y esos testimonios pues existen están recogidos y esas investigaciones nunca 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 dieron ningún fruto positivo antes hablábamos de historias personales me gustaría preguntarle a Santiago Camacho que siempre está ya sabéis por sus libros Top Secret Leyendas Urbanas Historia Neutralizada del Vaticano 20 Grandes Conspiraciones de la Historia que por cierto dentro de poco saldrá en esa colección de Imprescindibles del Misterio de Círculo de Lectores temas que siempre son polémicos y que precisamente son los que han tocado muchos otros colegas de bueno han cambiado los tiempos yo creo que acabaron pues mal o por lo menos presionados a lo largo de tantos años de investigación Santiago siendo tu campo de acción los temas más peliagudos ¿has tenido alguna llamada extraña? ¿alguna presión? ¿alguna amenaza? ¿alguna misteriosa indicación? la verdad es que fuera de la intuición fíjate mencionabas el 20 Grandes Conspiraciones de la Historia siempre lo he dicho yo creo que este es uno de los pocos micrófonos donde no he tenido ocasión de mencionarlo es un libro que lleva la sangre de muchos compañeros entre ellas la del propio Andrea Faber-Kaiser en uno de los capítulos y casi está tributado en las notas a pie de página como no puede ser menos prácticamente no te voy a decir que cada uno de los capítulos de ese libro pero muchos de ellos tienen detrás a un compañero que hizo la investigación y le costó yo creo más caro de lo que debía pero si es cierto y por cambiar un poco el tono y hacerlo un poquito más simpático yo me acuerdo que cuando dirigía a la página web a casico.com la pusimos en marcha y la verdad es que pues era un trabajo prácticamente inédito en aquella época en el campo del misterio había un detalle cuando recibía cuando recibía los reportes de visitas todas las semanas todos los meses cada cierto tiempo que era como poco gracioso y era que todos los meses había la página era revisada de arriba a abajo varias veces con una insistencia inusitada por un servidor anónimo que estaba situado en Virginia justo en el mismo estado donde está la sede de la FIA ¿Eres que te seguían de cerca ya? tenemos alguna experiencia parecida que hemos contado en alguna ocasión si es verdad a mí pero hay una historia que yo nunca he contado si en la noche del miedo conté la historia de la página web que está publicada y está el pantallazo como decimos en el libro y es que investigando ese asunto pues terrorífico de la base de Talabera la Real estoy hablando con el querido Juan José Benítez por teléfono móvil él habla de que la CIA y los militares tuvieron algo que ver con los sucesos de esa base aérea esa noche del miedo del 12 de noviembre del 76 yo desgraciadamente bueno por la forma que tengo que ser digo bueno puede ser una exageración y es cierto que esa noche todavía y que el Jiménez punto com no la coordinaba y diseñaba como lo hace magníficamente ahora Guillermo León y era una cosa pues mucho más artesanal miré las estadísticas y 10 minutos después o 6 minutos después de esa llamada de teléfono Santiago con lo cual esto indica muchas cosas no lo sé pues dos servidores USA Militar y USA Cop rastreaban de arriba abajo todas las páginas y luego no han vuelto a entrar nunca y uno dice caramba hay medios más que suficientes y más esta gente para no dejar un rastro y alguien me dijo a no ser que quieran que veas ese rastro pero hay una cosa yo estoy bueno pues mira gracioso con este asunto que no me hace ninguna gracia pero hubo una historia que yo nunca he contado fíjate yo creo que ni sabes Carmen fíjate porque es hace muchísimo tiempo hace 11 o 12 años o igual si lo sabes pero esta es una de las cosas que una es en esas mismas investigaciones así para mí es un impacto fortísimo porque yo no creo realmente que haya nadie que pueda estar vigilando algunas cosas que son inofensivas hoy en día hombre es normal que cuando se habla de militares y hay antenas captando miles de conversaciones a la vez o cuando se habla de determinados asuntos a través de la radio o de los teléfonos es normal que lo vigilen también por la de cosas que se producen ni una conspiranoia especial ni me inquieta lo más mínimo pero si es cierto que hay una impresión a mí tremenda que es cuando llegando a pedir unos informes de uno de los protagonistas de esa noche del miedo de ese suceso de Talavera claro yo veo que falta ese informe y que lo han arrancado que no está una hora antes pero hay una historia que nunca olvidar Santiago que además tú estabas ya en la revista Enigmas y Bruno Cardeñosa y yo nos fuimos 6 o 7 días a la frontera entre Navarra y Aragón para investigar el asunto y conocer a los testigos curiosamente de historia militar que también es curioso y vamos en busca de una historia alucinante ocurrida en el año 75 se cumplían 20 años y entonces o se iban a cumplir nunca se había conocido quiénes eran los testigos de aquella historia dos noches consecutivas dos gigantescos artefactos con forma de hongo luminoso aterrizan según dice la Capitanía General dentro del polígono de tiro quedan unas huellas y se confiscan las cámaras de los propios soldados y esto nos lo contaron los soldados por vez primera Blas Pedro Gilabert Roberto Bericat Vicente Martínez Marino Sora y Bruno y yo fuimos bueno pues encontrándolos uno a uno recorrimos toda la zona y recuerdo perfectamente que en Tudela igual Bruno si lo escucha podría confirmarlo porque fue una historia de estas que te quedas aparece un hombre con un maletín y una barba que parece postiza y esto lo he vivido yo y me hace gracia pero es que era así aproximándose a nosotros y bueno salimos de allí y yo recuerdo que Bruno fue como el que alertó nos quedamos los dos pues como extrañados bueno no pasa nada hicimos todo nuestra investigación no hubo ningún problema eso si hubo muchos testigos que 20 años después no querían hablar como atemorizados por algo y nos dio la sensación de que alguien había visitado a esos testigos o había informado de nuestra visita previa cosa que como tú dices Santiago es fundamental porque lo interesante de estos casos es que nadie sabía que estábamos allí realmente ninguna institución sabía que estábamos allí y fíjate Santiago a los 10 días o 15 días en una calle del centro de Madrid en el distrito del barrio de Salamanca en plena oscuridad Bruno y yo estábamos terminando el reportaje y nos encontramos al mismo hombre del maletín con la misma barba mirándonos fijamente incluso Bruno dice es el mismo y salimos corriendo hacia él para ver quién era y desapareció o sea se metió en un esquinazo y no logramos alcanzarlo no es que se esfumara no logramos dar con él lo he recordado ahora quién era el hombre del maletín te veo que abierto sí pero no por nada sino porque porque recuerdo que me acabas de recordar que a mí me pasó algo muy parecido estaba esto no nos van a creer Santiago estas son unas confesiones que vienen como el tema es que nos impacta y esto yo no lo he contado fíjate estaba fue en el escoriel concretamente que fui pero que en una visita absolutamente y como tal visita personal no voy a mencionar el nombre pues de una persona que había sido investigador ovni que había sido de hecho en su época hasta incluso contactado parecía ser y que bueno pues acudí tenía su residencia de verano en el escoriel y acudí a verle tarde ya sí quién es ya sabes quién es pues iba con mi pareja de aquel entonces en el tren de cercanías y efectivamente reparé en un individuo también que parecía un poco anómalo digámoslo así que venía con nosotros en el vagón no pasó nada pues se bajó en el escoriel nosotros bajamos en el escoriel le perdimos más o menos de vista el caso es que por las calles del escoriel le creí ver pero tampoco es un sitio como tan grande entonces tampoco lo ves especialmente extraño tuvimos nuestra visita comimos con nuestro amigo etcétera volvimos hacia hacia Madrid en el mismo vagón del tren de cercanías volvió con nosotros este individuo peculiar pues tal vez porque lleva excesivamente trajeado ni siquiera me pasa como a Manolete tampoco recuerdo muy bien los rasgos que tenía pero lo realmente lo que sí que me llenó de un poco de pavor aunque la chica que me acompañaba pues le quitó importancia y se quedó en una anécdota que es justo la que me acabas de recordar es que esa noche horas después en el restaurante en el restaurante en el que cenábamos estaba ese mismo hombre se ha producido una de esas cosas que suele ocurrir fuera de los micrófonos ¿verdad? cuando Santiago Luis Francisco Juan Vallejo Alberto Carmen hablamos y yo no sé si pedir disculpas porque realmente esto ha surgido así como es ¿no? habitualmente hablamos de estos temas teníamos hablado muchas más cosas pero mira a mí Santiago ha venido la escena de ese hombre lo estoy viendo ahora perfectamente fue una escena así como muy rápida y nos quedamos muy sorprendidos y es más luego le quitas importancia hoy lo hemos recordado acabamos viendo que recuerdan escuchando mejor dicho a los oyentes de 7640 igual está escuchando ¿y si era el mismo? si todo es de algo nos dice tengo unos amigos que vieron unas luces extrañas en el cielo y al poco tiempo aparecieron unos hombres de negro preguntándoles por esas luces en el libro Bermudas base secreta de los ovnis de Jan Prachán habla de ellos y de la misteriosa desaparición de Sliman si bueno por cierto me estoy acordando ahora que si bueno hay otros temas en Saucedilla se presentaron hace poco también militares preguntando por la mujer de Saucedilla después de que publicáramos una historia sobre eso pero bueno eso es normal eso es información o sea tampoco tiene soy Fran de las Palmas aquí hay un caso muy famoso es el del médico de Caldar que después de ver a seis seres fue presionado por militares ¿sabéis algo? si claro el caso del doctor Padrón que ve un objeto con dos individuos dentro 20 de junio 22 de junio año 76 sobre Caldar tú conoces bien la zona y este hombre afirma el médico doctor Padrón que observa esa historia que varios militares le aconsejaron y le amenazaron incluso con dar un informe de que él estaba mal de la cabeza si seguía contando lo que había visto ¿verdad? ficción aquí ni ponemos ni quitamos es lo que él contó uno de los más influyentes propagandistas de la mitología de los hombres de negro no fue John Keel el autor de las profecías del Montman nos pregunta Leo desde Asturias ¿cierto? hemos oído mucho esta música todo un personaje ¿verdad Santiago? un día había Carlos Gardel sí de hecho además la historia que le sucede pues que la película la refleja bastante bien es muy fiel al propio libro de Keel pues una de las cosas que tiene es que efectivamente a lo largo de aquella extraña y surrealista investigación con el tema de este hombre polilla de este Montman recibe la presión de unos extraños hombres de negro que también le dicen que desista él y Wender otro gran investigador de aquella época son los dos que yo creo que acuñan de hecho el término hombres de negro casi al limón porque en época más o menos contemporánea tanto uno como el otro son los primeros son los primeros registrados son los primeros que ponen por escrito vaya a haber recibido este tipo de visitas poco recomendable hablando de visitas tenemos una visita espontánea de un auténtico hombre de negro Luis Álvarez buenas noches que tal pero yo voy de camisa vaqueros oye no me digas ni el lugar ni donde vas pero mañana estás en un sitio de esos digno de un hombre de negro con mucho frío con mucho frío es una historia que nos tiene obsesionados desde hace días y que no sé qué pasará mañana vamos a dejarnos llevar que el misterio nos lleve lejos y que nuestros espectadores lo vean dentro unos días solamente un lugar terrorífico en plena noche mañana luna llena y buscando la explicación para ciertos documentos gráficos te deseamos mucha suerte muchas gracias vale en Fuerteventura en el año 77 vimos un ovni y al día siguiente vinieron tres hombres de negro hola soy Toni de Olivenza cuántas personas habrán callado esos men in black cuántos secretos ocultos nos conoceríamos mejor de saberlos un amigo de 21 años de edad murió tras recibir la visita de un hombre de negro nos comentaba otro oyente mucha información y da la impresión de que es un tema tabú bueno desde luego ahí están ahí están los datos la investigación Juanma Frasquet Alberto Granados todo este equipo Carmen mañana con Aliazca y un montón más de cosas Santiago como siempre muchísimas gracias me has dejado inquieto con el hombre del escorial que será el mismo con barba que el tuyo tenía barba creo recordar que sí madre mía oye Luis que mañana en ese lugar donde vas a estar con muchísimo frío y del que van a ser investigaciones que se van a ver en cuarto milenio pues bueno que vigiles bien todo tu entorno que lo pases muy bien es que me estáis metiendo miedo en el cuerpo que casi mejor no vamos si junto a algún viejo muro aparece un hombre con barba postiza y maletín huye un abrazo amigos mañana estamos aquí con un montón de temas de lo que está ocurriendo esas extrañas luces que la NASA ha identificado y que por vez primero dice que son misteriosas aquí nos vemos y nos escuchamos milenio 3